88 personas fueron inmunizadas contra el COVID-19 en el casco urbano del municipio de Jardín en la inauguración de la unidad móvil de vacunación de la gobernación de Antioquia, un proyecto que inició con la donación del grupo ISA superior a los mil millones de pesos. Vamos a estar en los 16 municipios donde se hace toda la cosecha cafetera que está para estos meses. Es una unidad móvil que se trabaja con la empresa, Estado y la academia. Es un tema totalmente articulado con ISA. ISA nos brinda dos unidades móviles, como ustedes pueden ver, donde podemos tener aproximadamente ocho equipos vacunadores. Esta estrategia busca llegar a las comunidades más vulnerables del departamento y facilitar el acceso a la vacuna para los habitantes de la zona rural, objetivo que se cumplió en este primer acercamiento. Pues como en el caso mío, que yo vivo muy lejos, entonces para ir a pedir cita al hospital y todo me quedaba como más difícil. Desde la vereda Gibraltar, parte alta. Oye, me pareció una jornada bastante bien, vale, con este operativo que están haciendo aquí en Jardín de Antioquia, me pareció una jornada bastante bien. Inicialmente, esta móvil ofrece 26.000 dosis de la vacuna Janssen, más los lotes que tenga cada municipio, una cifra que le aporta al objetivo que tiene Jardín de alcanzar el 70% de su población inmunizada. Aquí en Jardín hemos sido juiciosos, hemos aplicado más de 16.000 vacunas, recordemos que en Jardín somos más o menos 14.500, lo que significa que más de 10.000 personas tienen la primera vacuna y más de 6.000 ya tienen la dosis completa. Eso significa que más del 62% de jardineños ya tenemos por lo menos una dosis. Esta estrategia llegará a 20 municipios del departamento, 16 en el suroeste y 4 más en Urabá.